Bueno, estamos en la intersección de la avenida Galicia y la avenida Pavón, donde los niños comienzan a marchar. Todo esto surge como consecuencia del pedido que estuvieron realizando por las redes de más seguridad. Esto es en la localidad de Piñegro, partido de Zaneda. La gente ocupa uno de los carriles de lo que es la avenida Galicia. El otro carril lo han dejado liberado para no complicar tanto el tránsito y no tener un problema o una discusión con algunos de los conductores. Gracias. Gracias.